Es la hora de presentarles el programa de folclor ideado para ti. Folclor y más. Turismo. Sector agropecuario. Cultura. Tradiciones panameñas. Historia e innovación. Esto y mucho más es Folclor y más. Bienvenidos. ¿Qué tal amigos? Les saluda Sixto Delgado Jr. Sean todos bienvenidos a otra emisión más del programa de folclor ideado para ti. Folclor y más. Folclor y más consisto Delgado va a empezar. El programa cultural que recorre la región presentando sus segmentos que nos llenan de emoción. Folclor y más consisto Delgado va a iniciar. Sean todos bienvenidos a una emisión más de Folclor y más. Yo soy Sixto Delgado Jr. Y voy a presentarles de inmediato lo que fue la presentación de la corte real de Carla Maciel Rodríguez Alvarado. Señorita San Juan Bautista 2023. Veamos este contenido aquí en Folclor y más. Y llegamos al Jardín Deportivo de la calle Abajo de Chitré, lugar donde se presentó de manera oficial la corte real de Carla Maciel Rodríguez Alvarado, señorita San Juan Bautista 2023. La noche inicia con hermosas coreografías y bailes por la Academia Chitré Típica de nuestro gran amigo Mayron, encargados del opening. La noche inicia con la corte real de Carla Maciel Rodríguez Alvarado, señorita San Juan Bautista 2023. Y aquí observamos a este sinnúmero de damitas que serán las encargadas de acompañar. a Carla Maciel en cada una de sus actividades. Carla Maciel Rodríguez Alvarado, señorita San Juan Bautista 2023. Para festividades de elevación al distrito parroquial de nuestro querido distrito de Chitré. Como bienes de conocimiento de todos este año, nuestro querido Corregimiento San Juan Bautista se encuentra celebrando las bodas de plata. Veinticinco años de tradición, de cultura, vente más poblado. El momento es preciso para saludar a nuestras reinas invitadas. Recibamos con un fuerte aplauso a Carla Maciel Rodríguez, Calla Bajo de Chitré 2024. Y se da el inicio de la presentación de la corte real entre gritos de emoción de cada uno de los asistentes a este evento. Así como también disfrutamos de un show de luces y pirotecnia. Camila Cuesta con seis años de edad, su pasatiempo favorito, cantar y bailar físico. El día cuesta con siete años de edad, su pasatiempo favorito, cantar y bailar, y bailar físico. Deficitamos a los siete años, su pasatiempo favorito, cantar y bailar físico. ¡Gracias! Les pedimos un fuerte y saludoso aplauso para la Corte Federal de su majestad, Carlamaciel Rodríguez Alvarado. Y llegó el momento más esperado de la noche, la entrada de la señorita San Juan Bautista 2023, la hermosa joven Carlamaciel Rodríguez Alvarado. Señorita de las Bodas de Plata de San Juan Bautista. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Quiero que invitarlos a todos ustedes a que nos acompañen y formen parte de este gran sueño junto a mi corte real. Muchas gracias a todos por estar aquí. Esta noche fue amenizada por la música de Roderick Burgos y su agrupación Los Imparables. ¡Gracias! Le deseamos muchos éxitos a Carla Maciel Rodríguez Alvarado en cada una de sus actividades como Señorita San Juan Bautista 2023. ¡Vamos a un pequeño cambio comercial y pronto regresamos con el programa de folclore ideado para ti! ¡Folclore y más con Sixto Delgado Jr!